Don't give me a chance Mucho por todo Yeah, yeah Yo soy yo quien te espera Yo soy yo quien te ora Yo soy yo quien te aneh Dos minutos y horas Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Bye